En una torre de cristal de una conocida ciudad, 2.600 metros más cerca de las estrellas, un grupo de visionarios instala su base secreta conocida como el Pentágono. ¿La causa de tan urgente reunión? En Home Center se quiere elevar el nivel de conocimiento si es urgente que la experiencia y el saber hacer se fortalezcan y sean transferidos a sus nuevos miembros y a todos aquellos que quieran convertirse en unos superhéroes del conocimiento de un modo práctico y eficiente. Es importante trascender las barreras del conocimiento de la organización. Necesitamos a Eva y Leo, nuestros superhéroes de la formación. Eva y Leo comienzan su recorrido por las diferentes bases de Home Center para obtener la información clave y hacer un diagnóstico urgente. ¿Cuando ingresaste a Home Center, recibiste el entrenamiento para desarrollar tu labor? Sí, tuve todas las capacitaciones de acuerdo al cargo que iba a desempeñar. Sí, había una persona que le hacía el acompañamiento a uno hasta que por todas las secciones le iba explicando, le iba diciendo qué teníamos que hacer. Sí, cuando ingresé a la compañía, ingresé como supervisor de áreas de servicio y en mi proceso he ido adquiriendo más conocimientos que me han ayudado a fortalecer el nuevo cargo que tengo. Sí, cuando ingresé a mi cargo como cajera, tuve el respectivo entrenamiento y pues ya el resto, pues como asesora y asesora líder, pues tuve el día a día. ¿Qué dificultades se te presentaron en tu formación o entrenamiento? En algunas ocasiones tenía que recurrir a las agendas de las otras áreas para poder cuadrar mis capacitaciones y adicional, pues no tenía todas las, no tuve todas las capacitaciones completas. Cuando teníamos mucho reguero, llegaban muchas estivas, entonces no sabía uno qué hacer. Pero entonces en esa época, en mi época, cuando yo entré a la empresa, había mucho más tiempo, menos personal y menos operatividad. Entonces el jefe lo acompañaba a uno a la jefatura para hacer las respectivas tareas. Creo que una de las mayores dificultades es como el tiempo de los tutores o los jefes que van en el acompañamiento, que el día a día de la operación en la tienda dificulta un poco los espacios. Yo creo que la mayor dificultad fue las capacitaciones, digamos la falta de conocimiento de producto. Yo creo que actualmente hemos mejorado eso porque se han hecho varias capacitaciones y pues al personal nuevo y así mismo se ha reintegrado al resto del personal. Eva y Leo se dan cuenta que para cumplir con la misión y la visión propuesta por el equipo Pentágono, se necesita del apoyo de un grupo de facilitadores que les ayudará a propagar su tarea. Oriento. Promuevo. Sensibilizo. Guío. Mientras tanto, en un mundo digital paralelo, un grupo de especialistas crean un campus virtual. Desde allí, Eva y Leo comenzarán a operar en compañía de un grupo de expertos en el conocimiento. Un experto es una persona que tiene amplios conocimientos en un área específica, que enseña y acompaña el desarrollo de su equipo y también promueve las mejores prácticas. ¿Para qué? Para fortalecer en los colaboradores de HomeCentry su desempeño y competitividad, para convertirlos en superhéroes del conocimiento. Me gusta lo que estamos haciendo, porque vamos a garantizar que los conocimientos que todos tenemos se mantengan y se puedan compartir de una forma sostenible. Así se asegurará el crecimiento de HomeCentry. Es así como nace la ULS, Universidad de Líderes Centry. ¿Qué es ULS? La ULS es la Universidad de Líderes Centry. Es una herramienta que está a disposición de todos para facilitarnos el camino hacia el aprendizaje, desde la filosofía corporativa, nuestros procesos y el saber hacer de nuestros cargos. Para ello, hemos desarrollado unos módulos que estarán ubicados en nuestras tiendas y serán el espacio dispuesto para formarnos. En áreas de administración central, lo podremos hacer desde nuestros equipos. En la ULS irán encontrando poco a poco cursos hechos a la medida de nuestra organización, creados por los expertos del conocimiento, ustedes. ¿Para qué sirve la ULS? La Universidad de Líderes Centry sirve para construir entre todos un gran banco de conocimientos y difundir toda la experiencia y las buenas prácticas con nuestros expertos en el saber hacer HomeCentry. ¿Y qué opina nuestro presidente de la ULS? La Universidad de Líderes Centry es una gran oportunidad para elevar nuestro conocimiento y capacidades en las labores del retail. Usted mejorará su desempeño e iremos construyendo en conjunto las mejores prácticas que permitan afrontar los nuevos retos del mercado. La ULS es una herramienta importante para que las personas que van llegando a la compañía adquieran nuestro ADN de una forma innovadora y práctica. Bueno y ahora bienvenidos a la nueva ULS. ¡Suscríbete al canal!